Señores, buenos días. Vamos a empezar la sesión de Constitución Municipal. El artículo 195 de la LORRED dice que las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base en las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes. Una vez que se ha constituido la mesa de edad que está formada por los concejales electos de mayor y menor edad, Carmen y Cerrato, vamos a proceder a prestar juramentos a todos los concejales que irán siendo llamados por orden alfabético para tomarles juramentos. Dice el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben curar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Se irá nombrando a cada uno de los concejales electos leyéndole la fórmula personalmente a cada uno de ellos. Vamos a proceder a la toma del juramento. Carmen Contreras Castellano. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como republicana por imperativo legal, prometo. Manuel Matías Cornejo Castro. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, juro. Juan Carlos Domínguez Cerrato. Juan Carlos Domínguez Cerrato. Elio Miguel García López. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Francisco Javier Granado Navarro. Francisco Javier Granado Navarro. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Lo juro. Francisco Javier Granado Navarro. Francisco Javier García López. 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 ¿Puráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Isabel María Lobo Díaz. ¿Puráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Lo juro. José Luis Lozano Álvarez. ¿Puráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. ¿Puráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey? ¿Puráis o prometéis por vuestra con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. ¿Puráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva? ¿Puráis o prometéis por vuestra con lealtad al Rey y con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. ¿Puráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva? ¿Puráis o prometéis por vuestra con lealtad al Rey y con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. ¡Gracias! 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 Clotilde Vázquez Casanova. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Francisco José Vázquez Domínguez. ¡Huráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cumplir el año 2020! del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. ¡Pueso no frega! Bueno, señores, declaramos constituida la Corporación Municipal. Se va a proceder, conforme al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a la elección de alcalde. El artículo 196 dice Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría absoluta, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. El Real Decreto 2.568 barra 86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, establece en su artículo 101 que las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. Son ordinarias las que se manifiesten por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. Son nominales aquellas votaciones que se realicen mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre, en último lugar, el presidente de la mesa de edad y en la que cada miembro de la corporación, al ser llamado, responde en voz alta «sí», «no» o «me abstengo». Son secretas las que se realicen por papeletas que cada miembro de la corporación vaya depositando en una urna o bolsa. Proclamación de los candidatos. Por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Por el Partido Popular. Por ahora, por Nerva, perdón, José Luis Lozano. Por Izquierda Unida. Vamos a proceder a la votación. Votos a favor de Ilenia Rodríguez Ruciero. Votos a favor de Rafael Prado Pérez. Votos a favor de Rafael Prado Pérez. Vamos a proceder a tomarte juramento. Te pongo la fórmula aquí para que la veas tú, ¿vale? Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, o en este caso alcalde, como lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muy bien. Enhorabuena. Carmen, siéntate aquí. Carmen, siéntate aquí. Permítanme que comience mi intervención haciendo alusión al mensaje que siempre hemos lanzado desde Izquierda Unida. Desde el inicio de campaña hemos defendido un cambio, pero cambios hay muchos. En todo momento hemos defendido que Nerva necesita un cambio desde la izquierda. Una izquierda con conciencia de las desigualdades de nuestro pueblo, que apueste por la transparencia y participación ciudadana, y defienda políticas sociales basadas en la igualdad y la justicia social. Por ello, quiero agradecer a los 417 nervenses que el pasado 28 de mayo dieron su apoyo a la candidatura de Izquierda Unida. Gracias por imaginar una Nerva más justa, más equitativa y más igualitaria. Gracias por creer en un proyecto político inclusivo, participativo y transparente. Y gracias por apostar por una Nerva más de izquierda. Las juntas hablaron. Ningún partido consiguió mayoría absoluta. Y nosotros logramos tan solo dos concejales. Manteniéndonos respecto a las elecciones de 2019, pero insuficientes para el cambio que defendíamos. A pesar de ello, por compromiso y responsabilidad con nuestros votantes, nos hemos reunido en diferentes ocasiones para valorar cada una de las alternativas que se nos presentaban. Acorde a nuestras ideas, a nuestro sentir y a nuestro pensamiento. Y os aseguro que siempre y en todo momento, pensando en el beneficio del pueblo de Nerva. En nuestra primera asamblea escuchamos todas y cada una de las opiniones. El señor Vázquez nos trasladó la suya por escrito. Tripartitos junto a por Nerva y PP, siendo el alcalde o co-gobierno con el PSOE, estando él liberado. No quería un cambio. Cualquier pacto era válido si su liberación estaba asegurada. Por eso, cuando la primera decisión de la asamblea contempla una posición en la que no es posible su liberación, Fran Vázquez nos transmite que daría un paso a un lado y que dejaría su acta al siguiente candidato de la lista. Por desgracia, el señor Vázquez no da ningún paso a un lado, como nos aseguró. Sino que empieza a negociar por su cuenta con el Partido Popular, negándose a renunciar al acta, comportándose como un transfuga y pasando por alto la decisión de todos los afiliados y simpatizantes de Izquierda Unida. Permíteme, señor Vázquez, que me dirija directamente a usted en esta intervención. Se equivoca cuando habla que el pueblo de Nerva confió en usted para cambiar el rumbo de nuestro pueblo. Los votantes confiaron en una organización, una candidatura y una militancia que va más allá de usted y de su ombligo. Nuestros votantes apostaron por esta organización porque consideraban que era posible un cambio en Nerva desde la izquierda. El lema era poner a Nerva en el centro, no ponerse en el centro usted. Y dudo mucho que si no ha sido capaz de respetar la democracia interna de los simpatizantes y militantes que confiaron en usted, sea capaz de respetar los intereses y la voluntad del pueblo de Nerva. Desde Izquierda Unida nos desvinculamos totalmente de las acciones de Frank Vázquez. Este señor nos representa los intereses de nuestra Asamblea. Para desmontar su discurso de que Izquierda Unida no quería un cambio, os enseño un documento programático. Es un documento que elaboramos después de plantearle a por Nerva un acuerdo de investidura. Un acuerdo que queda como papel mojado porque por Nerva, antes de negociar un acuerdo de investidura con nuestra Asamblea, ha decidido abrazar a un transfuga. Por lo tanto, este escenario nos ha dejado sin la posibilidad de que tengamos más fuerza en el plenario. De los dos concejales que el pueblo de Nerva le ha dado a nuestra organización para representar sus intereses, las acciones de Frank Vázquez, respaldadas por el señor Prado, han hecho que la representación política de los 416 votantes de Izquierda Unida quede a la mitad. Todo por un fin tan espurio que es totalmente un insulto a la democracia. Igualmente, y con un consej al menos de los que nos han dado la Junta, desde Izquierda Unida seguiremos con nuestro compromiso ideológico, luchando para defender un pueblo equitativo y justo. Seguiremos haciendo oposición, señalando las injusticias y anhelando una Nerva mejor. Me gustaría terminar mi intervención dándole las gracias a mis compañeros y compañeras. Gracias por haber pensado en el proyecto de pueblo que queremos, por haber mostrado tempranza y estar a la altura de las circunstancias. Como decía Gransi, decir la verdad siempre es revolucionario. Nosotros vamos a seguir haciendo revolución. Gracias. 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 Creo que cuando uno se presenta a unas elecciones y obtiene unos resultados, más allá de ganar o perder, y que eso simbolice que vas a acoger una alcaldía, este debería ser un día de alguna manera feliz, porque de alguna manera vas a participar en el día a día de tu pueblo, en intentar cambiarlos con las ideas que defiendes. Las elecciones nos dieron unos resultados tremendamente complicados, muy difíciles de abordar. Bueno, desde por Nerva, en primer lugar, la decisión que tomamos fue que apostábamos por un cambio radical en la manera de gobierno en que se estaba haciendo en Nerva. Y el segundo que decidimos fue apostar decididamente por un tripartito con Partido Popular y con Izquierda Unida, porque así daban los números. Esa era nuestra primera intención y la que hemos defendido hasta última hora. Desgraciadamente, en la propuesta creo que coherente que nos trasladaba Izquierda Unida, había demasiados condicionantes que no dependían únicamente de nosotros. Ante este escenario se volvió a llevar la situación a la asamblea de nuestro partido, que creo que merece el mismo respeto que cualquier otra, evidentemente no porque sea menos joven, sea menos numerosa lo merece, y a raíz de ahí tomó la decisión que hoy es ceneficano aquí. No creo que me corresponda en ningún momento poner sobre encima de la mesa que defendí en aquella asamblea, sino acatar lo que decidieron el resto de mis compañeros. Aquí estamos, con la ilusión de que este cambio se materialice en el beneficio del pueblo de Nerva, que deben de ser los únicos beneficiarios, sea cual sea el Gobierno que aquí se decida. Lo hacemos con esas ganas, con esa esperanza y advirtiendo desde luego que nuestro compromiso no es ningún cheque en blanco y que en el momento que no se cumplan no solo las cuestiones que hemos acordado que deben de llevar a Nerva al lugar que se corresponde, pues lógicamente cambiará el escenario de juego y abordaremos cualquier solución que entendamos que sea mejor para el pueblo de Nerva. Me gustaría felicitar a todos los compañeros que han salido y desde luego esperando que una vez que pasen estos días y que nos centremos en la acción de Gobierno, desde la gestión seamos capaces de defender lo que hemos decidido y que no solo eso, sino que creemos el ambiente adecuado para que todos a los que considero una persona muy capaces seamos capaces de llevar a Nerva al lugar que se corresponde. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Compañeros y compañeros de corporación, vecinos y vecinas, bienvenidos. Gracias. En primer lugar, me gustaría felicitar a los 13 componentes de esta corporación y, especialmente, al que hoy coge el mando de la alcardía. Te deseo toda la suerte del mundo porque tu suerte será la de los nervenses. Esperamos que la tengamos. Esperemos que para llegar a estos objetivos reviertan en el beneficio de Nerva, porque esta creo que tiene que ser la máxima de todos los que venimos a esto de la política, primar el beneficio general del particular de cada uno. Me gustaría además agradecer una vez más todas las muestras de apoyo recibidas antes, durante y después de este proceso electoral. Os estaré eternamente agradecida, porque si para algo me ha valido este tiempo, ha sido para crecer y hacer de mis creencias aún más fuertes y arraigadas si caben. Pues habéis sido mi principal bastón de apoyo para seguir creyendo en una sociedad más justa, más honesta y más igualitaria. Hoy finalizo una legislatura en la que han sido cuatro años muy duros, quizá la legislatura más complicada de la democracia, hemos batallado contra viento y marea, con el único objetivo de ofrecer a nuestros vecinos y vecinas lo mejor de nosotros mismos, dejándonos la piel para conseguir una Nerva mejor y haciéndolo de una forma humilde y sensata y que cerraremos con la cabeza muy alta. Si bien con el análisis de no haber podido hacer todo lo que nos hubiera gustado, pero por contrapartirla, haberlo dado todo, cada minuto de nuestro tiempo, por conseguir y traer lo mejor para nuestro municipio. Se abre ahora un nuevo periodo en el que espero que por encima de todo, nadie se crea por encima de esta bendita institución. En cuanto a las elecciones, los resultados están ahí. Hemos ganado las elecciones. El pueblo de Nerva, el pasado 28 de mayo, nos eligió de forma mayoritaria, aunque no con la absoluta. Durante estos 20 días, se han intentado vender en nuestro municipio una lectura, a mi entender, bastante alejada de la realidad. Hemos podido dos concejales. Sí, cierto, lógico. La primera vez en la historia de la democracia que han concurrido a un pueblo de 5.000 habitantes, seis partidos, a unas elecciones municipales, con más de 100 familias con implicación directa en estos grupos políticos. ¿Cómo no va a estar repartido el voto? Creo que es entendible. Ahora bien, decir que la mayoría de la gente no quiere al PSOE creo que es una auténtica falacia y una falsa. Déjese de lectura asesgada, porque la opción más votada, la opción que la mayoría de los nervenses y nervenzas han elegido para que se diseñara su designio estos próximos cuatro años ha sido al Partido Socialista. Por mucho que la mayoría de los aquí presentes hayan intentado vender lo contrario. Y es una pena, la verdad que es una pena. Miren el plenario. Nueve de los 13 nuevos miembros de la corporación, nueve han conformado en algún momento de su vida y han estado bajo una sigla de algún partido de izquierda. mayoría absoluta. Y a partir de hoy, y por primera vez en nuestra historia democrática, un gobierno, tendremos en nuestro municipio un gobierno de derecha, promovido por actores que se autodenominan de izquierda. Nosotros, a día de hoy, llevamos la cabeza harta. Podemos dormir con la conciencia tranquila. Ya hemos mantenido nuestra palabra de solo contemplar un gobierno de coalición de izquierda y progresista. Porque por encima de todo esto están nuestros principios y valores. Y no podíamos defrauder a los que depositaron en nosotros su confianza. No sé si todos los aquí presentes podrán dormir igual que nosotros de tranquilo. Por el bien de todos, espero que sepan manejar este experimento a tres bandos. Entre la derecha, los que buscan sus intereses personales y los que le hicieron su cruzada personal contra el PSOE. Porque en vuestras manos queda nuestro pueblo. Por nuestra parte, ejerceremos nuestra tarea, estando encima, exigiendo y haciendo oposición de una manera efectiva y desde la crítica siempre constructiva. Porque no vamos a dejar bajo ningún concepto que por puros intereses personales se vea pisoteado el bien general de los vecinos y vecinas de Nerva. Nos presentamos bajo un lema de Somos Nerva y seguiremos siéndolo. Nerva, mucha suerte y muchas gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas tardes, piedras, piedras! Buenas tardes, señoras y señores concejales. secretarios, interventores de la corporación, autoridades, vecinos, vecinas, compañeros y amigos. Os agradezco vuestra presencia en este acto de investidura. Hoy comenzamos la senda marcada en nuestros programas electorales a partir del acuerdo de gobierno por parte del Partido Popular de Nerva, el Partido por Nerva y con el apoyo de nuestro compañero concejal, don Francisco Vázquez. En la mayoría de todos nuestros planteamientos está la frase por el cambio, y hoy lo iniciamos. Los cambios son importantes y absolutamente necesarios para obtener nuevos resultados cuando las cosas no van bien. Esto provocará situaciones que antes no eran posibles. Y ayudará a desbloquear oportunidades que no estaban al alcance de Nerva. Nos ayudará a ver desde una perspectiva diferente. Nos hará más fuerte como pueblo y nos dará esperanza de futuro. Esta legislatura será el mandato del diálogo, de la transparencia, del trabajo, de que este ayuntamiento sea la casa del pueblo, la casa de todos los nervenses y nervensa. Desde hoy nos comprometemos a que Nerva esté por encima de todo. Sabemos que este equipo de gobierno va a afrontar el mayor reto de nuestra historia reciente, partiendo con una gran deuda municipal, pero que estudiaremos y buscaremos las soluciones para poder empezar a desarrollar un pueblo como nos merecemos los nervenses. Ahora es el momento de tener que estar más unidos que nunca, por el bien de Nerva y sus ciudadanos. Es el momento de que todos se sientan partícipes de esta nueva etapa que hoy se abre. Sin vuestra ayuda esto sería imposible. Nerva tiene que empezar a pensar que el divide y vencerás que tanto daño nos ha hecho como pueblo, hay que empezar a gestionarlo hacia la unión para el beneficio de nuestras generaciones futuras. Que nuestros hijos quieran vivir en Nerva y no irse de Nerva. Desde aquí a todos y todas os traslado esa inquietud amable de alianza para conseguir lo mejor para nuestro pueblo. Porque no tenemos más remedio, porque así haremos nuestra tierra ganadora, porque así era la Nerva que conocimos. Dejemos a un lado la crispación y centrémonos en el diálogo constructivo para el beneficio de Nerva. Ahora es el momento de que la política de nuestra tierra se centre en lo que nos une y no en lo que nos separa. Y esto va en especial a todos los componentes de esta corporación, concejales del Partido Socialista, concejala de IU y concejales del Gobierno. Y no debemos olvidar al motor del ayuntamiento. No debemos olvidar al motor del ayuntamiento. Me dirijo a los trabajadores de este consistorio, a sus funcionarios y personal laboral. Sois la parte más importante para que este proyecto para Nerva, con vuestra implicación y trabajo, pueda realizarse. Desde este gran equipo que ahora conformamos, nos hemos hecho aún más fuertes, confiando en las ganas de trabajar de estas mujeres y hombres, los cuales tenemos las mismas intenciones de alcanzar un futuro cierto para Nerva. Juntos buscaremos las mejores opciones para nuestro pueblo, desde la responsabilidad y el sentido común. Con el apoyo del Partido Popular, empezaremos el camino hacia el cambio que nos proporcionará la Nerva que merecemos. Pensando en todos, pero sobre todo, en el futuro de los niños y jóvenes de este pueblo, en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de Nerva, en sus derechos a un medioambiente saludable basado en el proyecto de resolución de la ONU, así como en la ley andaluza, que reconoce el derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del mundo a un medioambiente sano, sin riesgo. Así como en la ley andaluza, que reconoce el derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del mundo a un medioambiente sano, sin riesgo, limpio y sostenible, promoveremos y adoptaremos para ellos las adecuadas medidas para su protección. Los mayores, niños y jóvenes de este pueblo tienen que tener derecho a un entorno seguro, fortaleciendo la seguridad ciudadana, a una educación y formación de calidad, a una sanidad sin carencias y al acceso al empleo desde la igualdad de oportunidades. Os aseguro que nuestros programas electorales serán la guía a cumplir por este equipo de Gobierno. Con el esfuerzo de todos lo conseguiremos. Una vez hubo un sueño que se llamaba Nerva. Recuperemosla. ¡Viva Nerva!